...y le quiero mandar un beso enorme a Prensa Libre, ¿cierto? A Prensa Llanera también. Muchas gracias. Camila, cuéntanos, bueno, primero, cómo ha sido toda esta experiencia de ser Missy Universe Colombia y bueno, ¿cuáles son los retos que se le vienen para la nueva Miss Casanare? Mi experiencia como Missy Universe Colombia, les puedo decir que fue increíble, ha sido maravillosa. Siento que he aprendido muchísimo a conocerme un poco más, también el crecimiento personal, profesional y hasta familiar fue magnífico, así que solamente gratitud por esa experiencia tan maravillosa que estoy viviendo. Aún no quiero entregar este maravilloso título y a la nueva hermosísima Miss Casanare, Estefi Arisa, que viene para acá, quiero desearle lo mejor, sé que va a dar lo mejor de ella por este hermosísimo departamento que es Casanare. Así que, bueno, a los casanareños también que tenemos que apoyarla porque así es como generamos más conciencia y realmente así es como de verdad nos va a empezar a ir mucho mejor en todos los aspectos y queremos generar turismo y que la gente conozca más de nuestro llano. ¿Cuál es el mensaje para todas las mujeres de nuestro departamento que precisamente la ven a usted como un referente mujer? El mensaje simplemente es que mujeres, creamos en nosotras mismas, jamás dejemos que los prejuicios que otras personas tengan sobre nosotras nos limiten. Lo importante es que también creamos en esta palabra que amo mucho que se llama sororidad y nos apoyemos día a día. ¿Qué proyectos tiene para este año así reciente? Proyectos muchísimos, tanto personales como profesionales. Ahora viene una sorpresa que no les puedo adelantar mucho, pero sé que les va a encantar. De hecho, estoy hace poquito en Mompox haciendo esa hermosísima campaña. Solamente voy a decir campaña, pero les va a encantar. Es una colaboración enorme con una marca gigante, así que bueno, eso por ahora y bueno, seguir creciendo muchísimo. Siento que este es el año en el que más crecimiento profesional voy a tener, porque después del Miss Universo siempre se abren muchísimas puertas y vamos con todo. Gracias Camila, por favor un saludo aquí a todos los que están a estar amigándola. Bueno, a todos los que están conectados en el live, les mando un beso enorme. Gracias a ustedes también por estar viendo, por esas vistas y por estar pendientes de los concursos de belleza. Creo que cada vez más los concursos de belleza son mucho más relevantes, porque ya no solamente es una mujer bonita, sino yo siempre he dicho que un concurso de belleza significa para mí belleza con propósito y eso para mí es Miss Universe Colombia y Miss Universo. Así que, bueno, nada, seguir conectados con todo lo que viene de este concurso de Miss Universe Casanare, apoyando a esta hermosísima reina Estefania Ariza. Y a Prensa Libre les mando un beso enorme también. Gracias.